Llevan un 45% de avance uniformes escolares. Donan unidades nuevas a bomberos. Organiza consejo estatal electoral debates entre candidatos alcaldes. Queda reducido a cenizas restaurant El Patrón. Este fin de semana Aquanay 2012. Excelente viernes, ya es fin de semana. Yo soy Marlene Celene Reyes y le doy la bienvenida al informativo de Canal Sonora. Y para comenzar, esta mañana el secretario de Economía, Moisés Gómez Reina, informó que los uniformes escolares que se entregarán para el próximo ciclo escolar llevan un avance del 45% en su fabricación. Los uniformes escolares que se entregarán de manera gratuita a los más de 500 mil alumnos de todo Sonora lleva un avance de fabricación del 45%, reportó el secretario de Economía, Moisés Gómez Reina. El funcionario estatal sostuvo que se cuenta con un 25% en la integración de los paquetes que habrán de repartir los distribuidores en todas las escuelas de nivel básico en todo el Estado. Y confirmó que será el mismo procedimiento, solo con la variante de que los padres de familia serán los encargados de la entrega de la medición. Los paquetes se estarán repartiendo en los planteles a partir de la tercera semana de agosto y durante los primeros días de clases, puntualizó el secretario. Aseveró que se tiene contemplada una inversión de alrededor de 300 millones de pesos, misma cifra utilizada en la pasada entrega. Informó para Canal Sonora, Betsy Aguino. Y por otro lado, esta misma mañana los bomberos de Hermosillo recibieron tres unidades extintoras nuevas de parte del presidente municipal, Javier Gándara Magaña y del Patronato de Bomberos. Tres bomberas extintoras recibieron esta mañana el Departamento de Bomberos de Hermosillo por parte de su patronato, presidido por Héctor Cuellas Rosas y el presidente municipal, Javier Gándara Magaña. El equipamiento consiste en dos bomberas de ataque rápido que fueron adquiridas con las aportaciones que los ciudadanos realizan, informó Rodolfo Barroso, Herrera y Cairo. La planta Ford fue quien donó la tercera bombera con capacidad de 2.000 litros de agua al comandante de bomberos, siendo este uno de los vehículos más grandes. Informó para Canal Sonora, Betsy Aguino. Después de la entrega de las unidades extintoras, el presidente municipal, Javier Gándara Magaña, dijo en entrevista que este mes iniciará la construcción de la planta tratadora de aguas residuales que se ubicará en el poniente de la ciudad. Gándara Magaña comentó que faltaba concretar los recursos del fideicomiso que se invertirán en esta obra hidráulica para que la empresa Banobras pudiera aportar otro monto de dinero y destinarlo a la planta tratadora de aguas residuales. En más noticias, el Consejo Estatal Electoral informó que del día 6 al 15 de junio se realizarán los debates entre candidatos a las alcaldías de San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, Hermosillo, Cajeme, Guaymas y Navojoa. Del 6 al 15 de junio, el Consejo Estatal Electoral realizará los debates de ideas políticas entre candidatos a las alcaldías de San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, Hermosillo, Cajeme, Guaymas y Navojoa. El formato de los debates fue aprobado por unanimidad por los consejeros electorales y avalado por todos los comisionados de los partidos políticos y la alianza acreditados ante el órgano electoral. Los encuentros de los candidatos a las presidencias municipales se realizarán en su totalidad en las instalaciones del Consejo Estatal Electoral en Hermosillo. Por otra parte, los partidos políticos y los consejeros acordaron que el debate de San Luis Río Colorado se realiza el 6 de junio, el de Nogales el 7 de junio, mientras que el de Agua Prieta el día 8. Las actividades se reanudarán el día 12 de junio con el debate entre los candidatos de Hermosillo. Le sigue el de los aspirantes de Cajeme el día 13, posteriormente Guaymas el 14 y finalmente Navojoa el 15 de junio. En otros asuntos, la noche de ayer se presentó el segundo siniestro en Restaurants de lo que va en la semana. En esta ocasión fue la palapa de Mariscos, El Patrón. Segundo incendio que queda completamente en cenizas en lo que va de la semana en la ciudad, en este caso fue el restaurante de Mariscos, El Patrón, ubicado sobre el boulevard Morelos. El siniestro se reportó alrededor de las 21.50 horas de ayer y aunque el tiempo de respuesta por parte de los elementos del departamento de bomberos fue muy rápido, las llamas se propagaron de inmediato debido al material por el que estaba construido. En el lugar se encontraba el guardia del restaurante, quien trató de sofocar las llamas con la ayuda de un extinguidor, pero al ver la voracidad de las llamas, decidió llamar a los bomberos para que controlaran el fuego. Juan Francisco Mateo Ortega, jefe de protección civil en Hermosillo, informó que el siniestro se debió a un cortocircuito en el techo al lado norte. Por otra parte, Mateo Ortega hizo un llamado a la ciudadanía para que hagan revisión del estado en que se encuentran las instalaciones de sus negocios. Asimismo, invitó a realizar proyectos de mantenimiento en los mismos. El candidato a presidente municipal, Alejandro López Caballero, presentó su propuesta número 33, denominada Uso Intensivo de Aguas Tratadas en el Riego Público. Visión de Futuro trabajó en armonía y experiencia en la labor social para transformar la ciudad. Ofreció como presidente municipal, Alejandro López Caballero, quien presentó la propuesta 33 de campaña, denominada Uso Intensivo de Aguas Tratadas en el Riego Público. López Caballero reiteró que de llegar al ayuntamiento, sus temas prioritarios serán la seguridad y el tratamiento de aguas. El candidato a la presidencia municipal, dijo que Hermosillo cuenta actualmente con casi 4 millones de metros cuadrados de áreas susceptibles de riego con agua tratada, conformados por 700 áreas verdes, 105 bulevares, 529 plazas y 60 áreas rurales. Por otra parte, visitó las colonias fraderas Ley 57 y Uribilla, reiterando que en su administración habrá una policía más capacitada, mejor remunerada y certificada internacionalmente. Además de que encabezará un gobierno eficaz y transparente con cero tolerancia a funcionarios públicos deshonestos y que trabajará por las familias hermosillenses fomentando el deporte y la cultura en los barrios. Informo para Canal Sonora, Betsy Aguino. Y por otro lado, para finalizar su gira por Cajeme, el candidato del PRI al Senado de la República, Ernesto Gándara Camus, sostuvo una reunión con más de 150 empresarios del campo. El candidato a senador, Ernesto Gándara, se reunió con agricultores del sur de Sonora, ante quienes manifestó que la solución es a través del diálogo y el acuerdo. Para concluir su gira por Cajeme, el candidato del PRI al Senado se reunió con más de 150 empresarios del campo, ante quienes consideró que toda medida que se lleve a cabo debe procurar la unión de la sociedad, pues aunque se tengan las mejores intenciones, si una acción divide, debe evitarse. Gándara Camus se dijo preocupado por el tema del abasto de agua para la capital de Sonora, que gobernó en el trienio de 2006 a 2009 y aclaró que sí desea una solución a esa problemática, pero siempre y cuando se haga con apego a la legalidad. Y mientras tanto, el candidato del PAN al Senado de la República, Chito Díaz, dijo que de llegar a la máxima tribuna legislativa, impulsará la reforma laboral para flexibilizar los esquemas de contratación de jóvenes recién egresados de universidad. La generación de empleos es una de las claves para seguir con la transformación de Sonora, indicó Chito Díaz, candidato del PAN al Senado de la República, quien desde la máxima tribuna legislativa impulsará la reforma laboral para flexibilizar los esquemas de contratación de jóvenes recién egresados de universidad. El aspirante panista reiteró como focos de atención la situación de mujeres, particularmente las madres solteras, además de los jóvenes, quienes están encontrando una problemática al egresar de sus estudios universitarios y no encontrar un trabajo vinculado a lo que indica su título. Chito Díaz manifestó que fungirá como un vínculo en este aspecto, para que los universitarios que estén por terminar sus carreras obtengan créditos a fondos perdidos y préstamos para que arranquen su empresa, en tanto que a las mujeres puedan echar a andar sus negocios desde su hogar. La candidata diputada federal por el Distrito 5, Flora Yala, visitó la colonia Verbena, donde dijo que en el Congreso de la Unión, una de sus prioridades será el mejoramiento del sistema de salud. Como una de las prioridades durante su gestión en el Congreso de la Unión, considera a Flora Yala el mejoramiento del sistema de salud del país. Durante su visita a la colonia Verbena, ubicada en el sur de la ciudad, aseguró que uno de los principales obstáculos para acceder a la salud en México es la alta marginación que existe en el país, pues comentó hay zonas donde los servicios de salud llegan muy escasamente. Sobre este tema, presentó el sistema de seguridad universal como una de las herramientas que mejorará la vida de los mexicanos. Fortaleceremos el sistema de salud y las políticas en la materia, garantizando a los hermosillenses el acceso universal a la salud y que reciban los medicamentos necesarios para sus familias, manifestó Flora Yala. Y ya para despedirnos, el día de mañana en el Parque Recreativo La Sauceda se llevará a cabo el ya tradicional Aquanite en donde participarán varios DJs. César Treviño nos tiene la nota. Este sábado 2 de junio para todas las edades se llevará a cabo en el Parque Recreativo de La Sauceda el Aquanite a partir de las 8 de la noche. En el área del Aquafantástico el ambiente estará a cargo de los DJs Andy Herrera, Loco Néstor y La DJs. Además de la Ciudad de México estará The Devil and the Fire The Show Performance. El costo de la entrada será de 100 pesos y la entrada para mujeres estará al 2x1 de 8 a 9 de la noche. Informó para Canal Sonora César Treviño. Esta es la información más relevante hasta el momento. Le deseamos que pase un excelente fin de semana y lo esperamos el próximo lunes con más noticias en el informativo de CanalSonora.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!